Pensando en ti yo estoy Pensando en tu querer Pensando en los momentos Que no te podré tener Se invita junto a mi Siento en tu lugar Sintiendo tus caricias Te llenas de pasión Sueños y sueños no Tenerte junto a mi Robarte el corazón Pa' que pienses en mi Sueños y sueños no Los que me hacen sufrir Pensando si tu amor Será un día para mi Los besos que me das Si se siente tan real Quisiera que las noches No tuvieran un final Sueños y sueños son Tenerte junto a mi Robarte el corazón Pa' que pienses en mi Sueños y sueños son Los que me hacen sufrir Pensando si tu amor Será un día para mi